Estimados estudiantes, en este micro video vamos a revisar conceptos sobre el análisis del entorno empresarial y la competencia. Este es nuestro índice y vamos a revisar conceptos sobre qué es el entorno, la dirección del entorno, entorno de la empresa, análisis del micro y macro entorno, el grado de competitividad del sector y la estructura competitiva del sector. Como concepto, M. Santes Mases nos dice que el entorno puede definirse como el conjunto de actores y fuerzas externas, que siendo parcial o totalmente incontroladas, son susceptibles de afectar al proceso de intercambio. La dirección del entorno es en sí la relación de intercambio que existe entre la empresa, el marketing y el entorno. De ese modo, la dirección del entorno consiste en un conjunto de actividades desarrolladas por las empresas para tratar de anticipar los cambios en las variables no controlables por la empresa y medir el posible efecto sobre sus objetivos, para de esta forma poder llevar a cabo las acciones correctoras necesarias, lo que supondrá, a largo plazo, inversión, innovación y creación de valor. La dirección del entorno es complejo, dinámico, diversificado y, en algunos casos, adverso. Como se puede ver en esta matriz, la observación permanente del entorno identifica factores relevantes del entorno, las posibles amenazas y oportunidades, las cuales permiten la evaluación del impacto e implicaciones de las amenazas y oportunidades en los mercados y actividades de marketing, las oportunidades, que son los factores externos no controlables que favorecen o pueden favorecer el logro de los objetivos. Sin embargo, las amenazas son factores externos igualmente no controlables que perjudican o pueden perjudicar el logro de los objetivos. Las oportunidades analizan cómo aprovechar la oportunidad de manera que sea una ventaja competitiva y la amenaza analiza cómo se puede minimizar esta amenaza de forma que se transforme en una ventaja competitiva. Posturas de la empresa a los cambios del entorno pueden ser reactivas o proactivas. El entorno de la empresa se lo diferencia como microentorno y macroentorno. El microentorno son los competidores, la empresa en sí, intermediarios, proveedores, mercado, grupos de interés. Y el macroentorno son el medio ambiente, la economía, política, leyes, tecnología, demografía, la sociedad, aspectos culturales, etc. La propia empresa, bueno, en sí, son los departamentos con los que el departamento del marketing interactúa. Los proveedores y suministradores, pues, son las empresas encargadas de facilitarnos los insumos necesarios para la fabricación de nuestros productos. Pocas empresas u organizaciones son totalmente autosuficientes y pueden disponer de todos los recursos que integran los productos. La oferta de una empresa depende de un adecuado suministro. Los intermediarios, pues, son los individuos o las instituciones que conectan a los productores y a los consumidores o a los ahorradores y a los inversores, bien sea para poner de acuerdo simplemente a dos partes diferentes de un mismo proceso productivo. Pueden haber intermediarios, mayoristas, minoristas o distribución directa o indirecta. Nuestros competidores. En esta parte del microentorno es una de las partes más importantes dentro del análisis, ya que es muy importante identificar y analizar a los competidores para dar respuesta a diferentes preguntas que nos permitirán armar de manera efectiva nuestro plan de marketing. Estas preguntas tienen que dar respuesta a cuál es el grado de intensidad de la competencia, quiénes son los competidores directos, cuáles son sus estrategias, sus objetivos, sus puntos fuertes y débiles. Y, finalmente, es importante analizar las reacciones de la competencia. Podemos diferenciar entre competencia actual, que son nuestros competidores más directos e inmediatos, y la competencia potencial, pues, que son nuestros competidores que actualmente no son nuestra competencia directa, sino que pueden llegar a serlo en un futuro. Y, finalmente, dentro del microentorno están los grupos de interés, que pueden tener un impacto o un interés actual o potencial. Ellos pueden ser la comunidad local, accionistas de la empresa, medios de comunicación, etc. El macroentorno. Se lo puede diferenciar entre entorno demográfico, económico, sociocultural, político-legal, tecnológico y medioambiental. El entorno demográfico. Dentro de los factores demográficos que afectan más a las decisiones mercadológicas de las empresas, encontramos, pues, la edad, sexo, nivel socioeconómico, ocupación, etc. El entorno económico, que es la renta, es en sí el que determina de modo directo la capacidad de compra del mercado. El entorno sociocultural, que es el cambio en los competidores sociológicos. Esta afecta directamente a las normas, creencias, costumbres y hábitos, y que tienen gran trascendencia en los hábitos de compra y de consumo. El entorno político y legal, que son en sí las leyes, normas que influyen en las empresas. El entorno tecnológico, que son las decisiones y actividades de la mercadotecnia y que están influidas por la tecnología. El entorno medioambiental, que consiste en controlar el cambio con el fin de llegar a un equilibrio, tanto en la organización social como en las relaciones del individuo con su medio ambiente específico. El grado de competitividad. Para medir el grado de competitividad, me pareció interesante recoger las cinco fuerzas de Porter. También llamadas modelo de competitividad ampliada de Porter, que constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa a través del análisis de la industria o sector al que pertenece. Las cinco fuerzas de Porter. Dice que la rivalidad entre competidores existentes está en el centro y es el resultado de las cuatro fuerzas siguientes, que son la amenaza de entrada de nuevos competidores y de posibles productos sustitutos, y el poder de negociación de los clientes y de los proveedores. La amenaza de entrada de nuestros competidores. Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos o competidores. La segunda fuerza, que es el poder de negociación de los proveedores, se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores. Algunos factores asociados a esta segunda fuerza son cantidad de proveedores en la industria, poder de decisión en el precio por parte del proveedor, nivel de organización de los proveedores. La tercera fuerza de Porter es la amenaza de posibles productos sustitutos, y esto quiere decir que los bienes sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Si sube el precio de uno, aumenta la demanda del otro. La cuarta fuerza de Porter es el poder de negociación de los clientes. Si los clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen de acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar, se genera una amenaza para la empresa, ya que estos adquirirán la posibilidad de plantearse en un precio que les parezca oportuno, pero que generalmente será menor al que la empresa estaría dispuesta a aceptar. En este caso, el supermercado y la tienda de barrio actúan como clientes. Y finalmente, la rivalidad entre los competidores, que como ya lo habíamos dicho, más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector. Mientras menos competidores se encuentren en un sector, normalmente será más rentable y viceversa. Y finalmente, la estructura competitiva del sector. Está el producto y el número de competidores. A los competidores se los puede diferenciar como oligopolio, competencia perfecta y monopolio. La competencia perfecta, pues, es un elevado número de competidores, de compradores y vendedores, y el grado de diferenciación de los productos es prácticamente nulo. En el mundo turístico, en el Ecuador, se puede tomar como ejemplo el turismo de sol y playa. Un oligopolio se caracteriza por la existencia de un número reducido de oferentes y un alto número de compradores. En el ámbito turístico, en el Ecuador, para un oligopolio se puede tomar como ejemplo el turismo comunitario. Y finalmente, para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no existan productos sustitutivos. Es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar el producto determinado y, por lo tanto, es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. Un ejemplo de ello en el Ecuador son las Islas Galápagos. Esto es todo sobre el análisis del entorno. Suerte en sus estudios, queridos estudiantes. Hasta la próxima.